El reporte de la Comisión de la Carne de la Asociación Rural del Paraguay acerca de los precios al gancho para frigoríficos indica que la plaza local cerró la semana pasada en 3,23 dólares o 17,750 guaraníes y esta semana no ha presentado variación alguna. Conforme a estos datos y en comparación con la semana pasada, los precios se mantienen estables y los de las ferias se mantienen firmes, en tanto que en la Argentina se cotiza en 3,14 dólares, en Brasil 2,79 dólares, en Uruguay 3,7 dólares y en Estados Unidos 4,53 dólares. En cuanto al novillo para la Unión Europea, el precio al cierre de la semana se ubicó en 4,78 dólares por kilo al gancho. Cabe mencionar que según reportes de analistas regionales, el precio del novillo de Paraguay se mantiene como el más alto del Mercosur.